Y yo que sabía lo que iba a pasar, me fui corriendo detrás de él No sé si se ve No se ve que yo me fui corriendo detrás de él No, no se ve que he salido corriendo detrás de él, pero yo ya no estoy, si lo veis Yo ya no estoy, yo ya he desaparecido Fui yo el que me fui corriendo detrás de Sweet Pain para cogerlo y hablarlo con él Os voy a contar lo que pasó Os voy a contar en este momento lo que pasó Yo salí corriendo detrás de él Y lo pillé tarde porque se fue súper enfadado, súper rápido Iba súper, súper, súper rápido Pero yo fui corriendo porque ya había terminado la batalla y todo, o sea, me daba igual Y yo iba a traerlo de vuelta, evidentemente O sea, yo me fui corriendo detrás de él en plan Tío, lo que estás haciendo no está bien La vas a liar, bro, céntrate ¿Vale? Y salí corriendo detrás de él Y lo pillé O sea, para que os hagáis una idea, ¿vale? Mirad Aquí Aquí Tú vienes por aquí Vas por detrás de la mesa del DJ Vas por detrás de la mesa de los jurados Y aquí detrás hay unas escaleras que bajan ¿Vale? Esas escaleras recorren un tramo igual de largo que de aquí a aquí Hasta las escaleras que suben por arriba del edificio a los camerinos ¿Vale? Nuestros camerinos digamos que están aquí Y tienes que ir por aquí fuera Llegar hasta el final, subir por las escaleras Y subir aquí a camerinos Pues para que os hagáis una idea Yo pillé a Sweet Pain En las escaleras O sea, se hizo todo el recorrido Subió a mitad escaleras Hasta que llegué yo, ¿eh? O sea, imaginaros lo rápido que se fue Total, que lo paro en las escaleras El torre ha llegado pegando puñetazos Lo cogí Lo apoyé contra la pared Y le dije Hermano ¿Estás tonto o qué? Mis palabras literalmente fueron estas Bro Le pegué así un poco en el pecho Le dije Hermano Has rapeado una jornada Que fue la anterior Habiendo fallecido tu abuelo Flipas Vas a empezar a rapear ahora Porque hayan sacado una réplica Que tú crees que no es réplica Yo también creo que mi batalla Con el equipo No fue réplica Ya Pero le echas cojones Y rapeas, bro Rapero Y ya está ¿Sabéis lo que pasó ahí? Te arriesgasta que te tire por las escaleras No, bro Que va Yo soy Bro Tienes que rapear No puede ser Y yo Familia Los paipales Toma por culo Yo soy el papi Yo soy el papi De la liga Yo soy el papi A mí no me pega Le pego yo Y le educo yo Así que no seas tonto Sal ahí Comete a Sara Y te llevas dos puntos en lugar de uno Y rapea Y aquí hubo un problema Aquí hubo un problema A ver Cuando yo le dije eso Él pegó Un puñetazo A la pared En plan Que no hermano Que no hermano Que no hermano Que la batalla era mía Que la batalla era mía Que la batalla era mía Y ahí No es por justificarle Ni mucho menos Pero yo ahí ya Fue cuando le dejé Yo lo tenía acogido Le estaba diciendo Lo que tenía que hacer Le estaba aconsejando Como padre Pero yo ahí Ahí fue cuando le dejé Y dije Vale Ahí ya no Aquí ya no me meto ¿Por qué? Porque en ese momento Cuando empezó Que no que era mía Que no que era mía Le empezó a dar un ataque De ansiedad Claro Claro La típica situación Que no sabes controlar A nivel emocional bro Y lo primero que coge Le pegas un puño Una patada O lo que sea Que hemos visto Tantas situaciones En otras disciplinas Del fútbol La vida personal A nivel profesional También obvio Entonces claro Es esa Esa sensación de impotencia Hasta tal punto De que lo tienes tan claro De que sabes lo que hay Que esto que lo otro El como ya tú eres Influye ¿no? Yo también A mi también se me ha ido la olla bro Jugando al fútbol hermano Sobre todo Cuando era más chiquito y tal De a lo mejor Yo que sé De darle una hostia Al travesaño bro Porque Cualquier cosa bro En donde hay Mucha hormona Y hay mucha cosa En juego y tal Un puñetazo al barrio Un puñetazo al barrio Un puñetazo a lo que sea Se te va Por el otro Y encima ya se te da El ataque de ansiedad Pues claro Muy No hables los huevos del hander Por ir detrás Porque ahí es que Tiene que haber ido Todo detrás Del suite Bro 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 ¿Sabes? Y lo del hander Es de ser un profesional Un buen amigo Y una gran persona Hermano De ir y decirle Y además como lo ha dicho Fuerte empezó Empezó fuerte Y yo ya dije Ahí No me meto Con la salud de alguien Cada uno se conoce a sí mismo Se controla a sí mismo En el momento ya De que le está dando Hasta el ataque de ansiedad Ya es el momento de Vale no puede seguir Ya no es que Se haya bajado del escenario Ya es que le puede La situación Ya a nivel emocional A nivel de salud De salud mental Ya está Ya la supera Y sabe donde están sus límites Para poder salir No salir a un escenario Para entenderse Para conocerse Yo ahí ya sí que no me puedo meter Si es cuestión de cabezonería De yo soy más chulo que Te meto un tortazo en el pecho Y te digo que salgas a la batalla Porque has rapeado Después de que fallezca tu abuelo Claro ¿Vale? Para que luego venga Daruma Y diga No Es que se baja porque es mujer ¿Veis? Aquí entre bambalinas Se ven las cosas No se baja porque no considera Sara Socas de tú a tú Fijaos el chaval Hasta qué punto Hasta qué punto Le llega a afectar La minusvaloración Hasta qué punto Le afecta a nivel mental El que Le infravaloren tanto De que le da hasta el ataque De ansiedad hermano Entre bambalinas bro Al momento Que no puede rapear No es que Este en En la En la posición chulesca Que dice Hander De que podría haberse Nah Mano que voy a salir yo a rapear Tío si Sara no se la me dice Vale yo voy a salir yo a rapear Con la falta de respeto que me han hecho Eso sería el tono chulesco Pero si Pen es lo contrario eh Si Pen Le da la neura bro Empieza a transpirar Ansiedad Eso no es Sentirte por encima de Eso no es tono chulesco Eso es bro Que serio ya esto Que están haciendo conmigo Lo infravalorado que me siento Y Que fuerte lo que me están haciendo Que no puedo hacer nada Que impotencia bro Que siempre me pasa lo mismo No conoce sus límites Se conoce a sí mismo Y ya está Ok Le dejo ir Vuelvo al escenario Y ya Informo a la gente De Chicos No va a volver Se ha ido Y no va a volver Y ahí pues Vieron Vieron por ganadora A Sarasocas Es decir que Que no se Evidentemente O sea En ese momento Cuando yo le dejé No le dejé solo Ni mucho menos O sea Estaba su manager Y Y se puso a hablar con él A tranquilizarlo Tuvieron la conversación Pertinente Que tuvieran que tener Se lo llevó al baño Le lavaría la cara Etcétera Pero Siempre habla por otros Como si fueran datos estadísticos Con tanta veracidad Bro Quien está contando Lo que ocurrió allí Es alguien que estuvo allí Y es Handel Lo que quería comentar Es que Después de eso Volví a hablar con Sweet Pain Como No sé Media hora después Porque él Ya os digo Se fue con chocos Estuvo lavando la cara Hablando con él Tranquilizándose Etcétera Y a la media hora o así Cuando ya nos volvemos a reunir un poco Hablé con él Y Y no Él estaba bien Me dio un abrazo Me dijo Gracias por todo hermano Pero Pero esto creo que me ha venido muy bien Yo Ahora cargaré con las consecuencias Que tenga que cargar Pero Pero esto me ha venido bien Porque me he dado cuenta de que No sé No se acaba el mundo hermano Yo esto me lo estoy tomando súper en serio Y estaba intentando ganar la liga Evidentemente Y Y ver que Que la tenía la victoria Y me la han quitado Entre comillas ¿No? Eh Me ha jodido mucho No he podido con la situación En ningún En ningún momento Hay argumento de Es que me han Me han tongado con Sara Socas Es que me han tongado con una mujer En ningún momento Hay el argumento de Tío Me están robando Es que ya no puedo más Con esto Con esta situación De que toda la jornada es lo mismo Pero Pero ahora me he puesto en la situación Hablando con Choco Y Y Y demás Me he puesto en la situación de ¿Y qué pasa? ¿Y si desciendo? ¿Qué pasa? ¿Se acaba el mundo? No Yo voy a seguir teniendo trabajo Yo soy buenísimo Igual en lo que hago Y no se acaba el mundo Así que me ha venido bien Para darme cuenta que No me lo tengo que tomar Tan 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 en serio Estoy haciendo buenas batallas Buena temporada O sea que Realmente Creo que para él Personalmente Le ha venido bien En cuanto a darse cuenta De De cosas que Creo que le hacían falta Darse cuenta Evidentemente Le va a venir muy mal A lo largo de la temporada Porque ahora ya es Un argumento Con el que le van a llover Por todos los lados 100% O sea Eso ya es Eso ya es inevitable Le van a llover 100% Pero creo que Personalmente Le ha venido bien Creo que le va Creo que le va a venir bien A él mentalmente De cara a las siguientes batallas El cómo afrontarlo Y la versión de Sweet Pain Que vamos a poder ver Le dio una tanta ansiedad Porque Siente que le están robando Cuando ganó Los dos anteriores Claro De la Seymour El primero contra Hande Gracias Skyler Él sintió que ganó Y en la réplica Cuando ganó Dijo Bueno ya me han quitado la liga Si nos remontamos años atrás Aparte de que le vienen diciendo Que se las escribe Desde cuando se empezaba A apuntar en Red Bull Que no le creían Y no le votaban Invert no le votaba Porque pensaba Que se las escribía Hace años Eso va Llenando un basurero De mierda Que al final Estalla De una u otra manera Son muchos resultados injustos Los que llevan Sweet Pain a las espaldas Aparte de La prensión De que se las escribía Luego prosigue Con el ascenso Él se bajó con Gacir Bro Se sintió muchos Muchas batallas Tongado en el ascenso Luego el año pasado En FMS Con Gacir por ejemplo Si no me hubieran Tongado con Gacir Sería campeón de liga Lo dice él mismo Y suma y sigue Y suma y sigue Y suma y sigue Bro Si creo Que Que le vayan a sancionar Evidentemente Yo le sancionaría Obvio Si te soy sincero Porque al final Lo que dijo Sara Estaba fuera de lugar En el escenario Pero no tiene Ningún tipo de mentira En lo que dice O sea Es totalmente Es totalmente cierto O sea La gente que ha pagado Un dinero Una entrada Por ver a Sweet Pain O por ver a Sarasocas O por ver esa batalla No tienen por qué Pagar el enfado De Sweet Pain No ¿Entiendes? Porque tú estás al final Cobrando por eso Yo hubiera cogido Y Si Ya se vio 25 minutos De Sweet Pain De formato Ya Pero su trabajo No ha terminado Correcto Su trabajo No ha terminado Un futbolista Si va a jugar Un partido De fútbol En los penaltis Porque crea Que los 25 minutos O sea En los 90 minutos De partido Ha cumplido No se va No Porque la gente Quiere seguir Viendo el espectáculo O sea ¿Entiendes Lo que quiero decir? No O sea No No está bien Igual que yo Comento a favor De Sweet Pain Lo positivo Que le dio un ataque No es por defenderlo Ni mucho menos Pero ahí ya yo lo dejé Que siento que a él Le va a venir positivamente En cuanto a cómo afrontar Las batallas ahora Aunque le vayan a llover Por esas cosas Creo que Le va a venir bien Todo esto Vale Pero las cosas Que tampoco Hay que hacerlas No No hay que hacerlas No porque Ya te digo yo Que él Ya te digo yo Que Sweet Pain En esa batalla Con Sarasocas No estaba más enfadado Que yo en la mía Con el equipo Ya te lo digo yo 100% Muy bien hablado 100% Muy bien Muy bien hablado La verdad Top Nada más Deja tu like Comenta Suscríbete Vente a Twitch A tirar el premio a la cara Y nos vemos en los siguientes vídeos Se despido Rodrigo Que salga Pa Sontery Nos vemos en los últimos vídeos No Nos vemos en los últimos vídeos Todos todos te Gracias.